A la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua les preocupa que la crisis política que enfrenta el país desde hace más de un año y medio repercuta de manera negativa en el Tratado de Libre Comercio que sostiene Nicaragua con los Estados Unidos y otros países centroamericanos. Sí, sí preocupa. Mira, Centroamérica ha estado afectada por problemas sociales, por problemas económicos y por problemas políticos. El Triángulo del Norte ha estado afectado porque ha habido mucha migración. Lo que es Nicaragua tiene afectaciones fuertes en el ámbito de derechos humanos y en el ámbito político. Eso ha hecho que los Estados Unidos se fijen en la región centroamericana y haya establecido que una de las acciones que ellos pueden tomar es la eliminación del CAFTA. Eso no se ha dado aún, sin embargo el riesgo existe. Guillermo Jacobi, presidente de APEN, explicó que si se diera la cancelación de este tratado, la economía caería en una severa depresión. Ahora, ¿qué significaría que en Nicaragua se diera o que sacaran a Nicaragua del CAFTA? Bueno, eso vendría a afectar directamente a la zona franca, digamos 150 mil empleos que se verían afectados. Pero además de eso, eso significa que Nicaragua no sería sujeta de inversiones extranjeras. Porque acuérdate que algo que llama la atención es que nosotros tenemos un tratado libre de comercio, entonces vienen las empresas, pueden invertir aquí en Nicaragua para exportar sus productos hacia ese mercado que es importante. Ahora, hay otra razón. Cuando nosotros vemos que tenemos ese embargo, la región centroamericana se vería afectada. Es decir, no solamente la afectación sería a nivel de Nicaragua. Si Nicaragua sale del CAFTA, la región se afecta en su conjunto y eso también es importante. Yacobi agregó que de no encontrársele una salida a la crisis, Nicaragua estará amenazada de ser cancelada del de R-CAPTA. Si nosotros no venimos y arreglamos los problemas políticos en Nicaragua, entonces esas amenazas van a estar latentes. Noticias 12, Teresa Reyes.